Bueno, yo creo que los partidos de la Santa no han ido bien para recuperar las celebraciones y estar mejor para la Supercopa, lo vamos a hecho, lo vamos a aprender y a ver que tal tiene por ahora que está bien la voz y aquí a la Supercopa esperemos muchas cosas difíciles. Todo lo contrario, son cosas normales de pretemporada, que todavía no faltan los equipos, los balones que fallemos poco a poco y que tengamos confianza, que jugamos mucho hermanos, que jugamos como el año pasado, tranquilidad y paciencia que las cosas han sentido que ya después de la Santa hemos visto que la Bermuda y la que los de estos campeones son para ya jugarlo bien, ganarlo y ya con las sensaciones buenas para la Supercopa.